Noticias veinticuatro ¿Cuáles son las políticas en ese sentido? Es decir, ¿cuáles son los estados, por ejemplo, que tienen un mayor índice de inseguridad? ¿Cuáles son los que primero se van a abordar en políticas públicas? ¿Cuántos policías concretamente? Mira, en estos días el gobierno presentaba el plan número 19. Después de 14 años vienen con otro plan porque viene un proceso electoral. El gobierno fracasó con el tema de la violencia. No pudieron. Nosotros presentamos un plan porque tenemos un plan para cada área que es importante para el venezolano. Nosotros tenemos un plan para la seguridad, pero tenemos un plan para el empleo. Tenemos un plan para la vivienda, un plan para la salud, un plan para la educación. Un plan que se refiere a los programas sociales. Ahí pusimos nuestra ley para que las misiones tengan rango legal y nadie pueda ser chantajeado. Con respecto al plan, nosotros hablamos de cuatro áreas en ese plan de seguridad. La primera, la prevención. ¿Qué entra en la prevención? Empleo, empleo, educación, recuperación de espacios públicos, iluminación. Donde hay oscuridad es más fácil para la delincuencia. Desarme, espacios deportivos, espacios culturales. Todo lo que signifiquen las acciones para anticiparnos a la comisión de un delito, a la violencia. Si tú colocas al joven en la escuela, tú estás previniendo que el joven agarre el camino de la violencia. Lo hemos vivido, o sea, lo hemos visto que sí funciona. Cuando construimos una escuela y esa escuela funciona, ahí baja la violencia. Eso es una de las áreas, prevención. Y después entran tres áreas más. Policías. Nuestro país es el país que peor le paga a sus funcionarios policiales. El país que tiene la menor cantidad de funcionarios policiales por 100.000 habitantes. Hay estadística, o sea, eso está calculado. Bolivia tiene más que nosotros. Más policías por cada 100.000 habitantes, mejor pagado. Ecuador, Argentina, Brasil. Nosotros hemos dejado ese tema, el gobierno dejó ese tema, que es el que tiene los recursos. Ese tema se ha ido quedando atrás, atrás. Nosotros planteamos formar en los próximos años unos 100.000 policías en el país. Utilizar las universidades que ya existen para, en la infraestructura, en esas universidades, poder formar esos funcionarios. Yo sí creo, yo escuchaba este plan 19, el Divice. Todo el mundo me pregunta, ¿y qué pasó con el Divice? Que lo lanzaron con bombos y platillos. Otro fracaso más. Pero yo escuchaba en ese plan que planteaban, por ejemplo, que decían que era un error la descentralización. Déjame decirte que lo que ha medianamente, o sea, lo que ha sacado la cara en este tema del combate con la violencia ha sido precisamente la descentralización. Los mejores cuerpos de policía que tú tienes en el país no son nacionales, son municipales. Tú tenías las tres policías mejor evaluadas del país, hace un tiempo atrás cuando analizamos los indicadores, porque todo eso dejó de hacerlo el Ministerio. Las tres primeras policías del país con menos denuncias de problemas, las policías más operativas, las policías con resultados positivos en términos de reducción de la delincuencia, eran policías municipales. Entonces, querer enfocar este tema desde un ministerio, volver a esa visión nacional caduca, es un grave error. Yo, cuando hablo de la policía, hablo del fortalecimiento del policía en la comunidad, del policía del municipio, del policía del Estado. De centralizarlo completamente. La policía nacional con una visión de delincuencia organizada, de la policía que investiga, de la policía que combate narcotráfico, bandas de secuestradores, la policía con tareas específicas que no la hace el policía preventivo que está en una comunidad. Porque el policía preventivo no solamente combate la delincuencia, sino también ayuda a la comunidad. Es el policía que ayuda a la señora a pasar la calle en un semáforo, la señora mayor. Esa es la visión del policía. El policía humanista, el policía que respeta los derechos humanos, el policía preventivo, el policía que anticipa, el policía que forma parte de la comunidad. Entonces, eso por lo que corresponde a la policía. Después tenemos dos áreas más. Sistema penitenciario y sistema judicial, donde entra la fiscalía. ¿Qué puede decir el gobierno después de 14 años del funcionamiento del Poder Judicial? Cuando aquí hubo una comisión de reestructuración del Poder Judicial, nombraron los jueces a dedo, jueces provisorios. Ahí está el resultado. El Poder Judicial está viviendo el peor momento de su historia, en términos de la impunidad. ¿Por qué acaso de quién depende la impunidad? ¿De quién depende que haya un proceso judicial y la sentencia del Poder Judicial? Entonces, ¿qué le ofrezco yo al Poder Judicial? Fortalecerlo, independencia, no meter la política, jueces de carrera, concurso para ingreso a la carrera judicial, apoyo a los funcionarios que están en el sistema judicial, sacar la corrupción y castigar la corrupción dentro del sistema judicial, igual la fiscalía. Y el tema de las cárceles. 14 años después el gobierno se dio cuenta que había fusiles en las cárceles, granadas, mafias, corrupción, droga. Es todo lo que tú te puedas imaginar existe dentro de una cárcel. Cualquier cosa que puedas pensar. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién ha permitido que esto llegue hasta este punto? Ahí está este punto de dantesco, porque las cárceles venezolanas, todas nuestras cárceles, es algo de lo cual los venezolanos vemos y decimos cómo pudimos llegar a eso. Entonces el sistema penitenciario tiene que hacer un giro de 180 grados. El gobierno habló de humanización de las cárceles. Y fíjate lo que acaba de pasar en la planta, lo que pasó en el rodeo, lo que pasa en Tucullito, lo que pasa en todas las cárceles del país. Entonces, tú quieres que exista seguridad, el sistema penitenciario tiene que funcionar. Porque si el sistema penitenciario no rehabilita, no educa, no permite que, evita además, no rompe. Desde las cárceles se cobran vacunas, desde las cárceles se negocian los secuestros. ¿Cómo puede ocurrir eso dentro de una cárcel? Ahora, eso significa dos cuestiones. ¿Privatizar primero? ¿Estamos hablando de la privatización, por ejemplo, del sistema penitenciario en el país? Mira, la constitución aprobada por referéndum popular permite que el esfuerzo privado participe en el sistema penitenciario. Establece la descentralización del sistema penitenciario. Tú puedes organizar a alguien que tenga interés en querer administrar una cárcel y tú le incitas y tú le dices, señor, usted va a hacerse cargo de la cárcel, el Estado le va a pagar y en esa cárcel no puede haber armas, no puede haber nada de lo que hoy vemos. O sea, tú tienes que buscar mecanismos que la constitución te los permite, están en la constitución, que cambia el sistema penitenciario. Cualquiera, ahí están en la constitución. Pero nunca ha habido la voluntad de hacerlo. Por eso nosotros tenemos el poder, los venezolanos, con nuestro voto, de elegir un gobierno que nos dé seguridad. Desde el primer día, no 14 años después. Una última cuestión muy breve. ¿Cómo se hace con el hacinamiento, por ejemplo, en el sistema penitenciario? Es tan sencillo, mira. Ahorita estamos en Lara, pero venimos de Carabobo. Carabobo tiene, Tocuyito probablemente es el penal con más problemas en el país. Al lado tiene un terreno gigantesco. ¿Por qué hay hacinamiento en esa cárcel? Se ha podido construir al lado un edificio para que cada preso, cada persona que está allí privada de su libertad, tenga un espacio donde pueda ir, no hayan problemas, rencillas, que el conflictivo está en su espacio aparte, que el que cometió un homicidio está en un ala de la cárcel distinta, porque tiene que tener un trato distinto. Porque, bueno, una persona que le quita la vida a otra, ahí tiene que entrar educación, valores, principios, educación religiosa. En las cárceles hay mucha persona evangélica. Entonces, yo te digo, ¿por qué hay hacinamiento? Porque el gobierno nunca ha tenido la voluntad de resolver el problema penitenciario. No hizo lo que tenía que hacer. Y ahí vuelvo al mismo planteamiento. Después de 14 años, le vamos a dar 6 años más. Aquí no lo hizo en 14 años, no lo va a hacer en los próximos 6 años. A algunos no les gusta que se diga eso. Esa es la realidad. Si tú no lo hiciste, si tú no te portaste bien durante 14 años, ahora sí te vas a portar bien en los próximos 6. Como me decía una señora de tantas historias que uno va recogiendo por todos lados. Yo decía, mira, yo he votado por los últimos procesos electorales. Todo le he dado el apoyo al partido oficial. Pero, ¿sabes qué? Yo me puse a pensar. El 7 de octubre, si yo vuelvo a votar y gana el gobierno, el 8 de octubre en mi vida va a ser exactamente igual. Y yo he estado escuchando las propuestas que tú estás haciendo. Y si tú ganas el 8 de octubre, el 7 de octubre me refiero, el 8 de octubre ya tenemos un nuevo presidente. Tengo la expectativa, la esperanza, de que mi condición de vida, ya conozco lo que hace el gobierno. Han pasado 14 años. Tengo la expectativa, la esperanza, que tu propuesta de seguridad, que tu propuesta de empleo, que todas las propuestas que tú le estás haciendo al país, se den. Tengo esa esperanza. Es donde le digo, mire, a nosotros, si hay a alguien que le está prohibido fallar, es a nosotros, a nuestra generación. Porque ya toca que venga, como decimos, una década de bienestar, de progreso. Nosotros crecimos con la palabra crisis. Hemos visto cómo se ha ido deteriorando el país. Oye, nos toca poner este país a funcionar. Que en los años que nos quedan de vida, tengamos la dicha de tener una Venezuela que progrese, que eche para adelante todo el mundo. Una Venezuela, oye, de prosperidad. Ahí están los recursos. Tenemos la gente, tenemos todo. Que es lo que nos falta, un buen gobierno.